A expresar a nombre de la mesa directiva con la bienvia de todos mis compañeros que hoy en la mañana sesionamos para expresar nuestra gratitud a una gran compañera, Marta Palafox, a una mujer que tiene una experiencia con una sensibilidad como ser humano, con una sensibilidad para generar los acuerdos y los consensos, para darle orden y desarrollo a cada una de las sesiones de esta Cámara de Senadores, y decirles a todos mis compañeros que seguramente compartimos un sentimiento, el sentimiento de que se va a emprender también un camino al cual tiene todo el derecho de realizar, y que por lo que corresponde a nosotros también referir y dejar claro que Marta Palafox durante todo este tiempo, en el ejercicio, en su participación como senadora y en su participación con su grupo parlamentario, pero también en mesa directiva, ha entendido claramente cuál es el significado de los acuerdos, los consensos y siempre propiciando que haya una participación plural de todos los grupos en el Senado de la República. Nosotros la vamos a extrañar. Un día dijo que iba a extrañar la Zamora Señal, pues hoy le digo que vamos a extrañar la productividad, la honestidad y también muchos valores en el ámbito de Martita Palafox. Vamos a extrañarla mucho a Marta Palafox.